Los Angry Beers llegan a Youtube En LEGO Pero... Hay un trailer Y la serie se llama Angry Beers LEGO VERSION Por esta serie va a tratar sobre los Angry Beers Pero donde estén en el espacio Cinemáticas Explosions W Blue Red Ice Bill Fire Gomer TimeBirken Laser Bill King Bill Bigotes Mal golpil del recorco And Cerro dominero Cerros conductores Los demás Atentos al segundo Trailer